Por la ligereza de un amigo, un hombre estuvo a punto de perder la vida en un accidente de tránsito que se registró ayer en la madrugada en la calle que pasa por el estadio de fútbol del barrio Mochila. Familiares de la víctima del hecho, John David Martínez Pereira, de 22 años, manifestaron que este se encontraba departiendo con unos amigos en el bar Nuevo Mahahual en Cincelejo. En la madrugada, uno de los que estaba presente decidió marcharse. Como los otros que estaban no aceptaron llevarlo, John David se ofreció y uno le prestó la moto para que le hiciera el favor. John se montó en la motocicleta con su amigo y se enrumbaron hacia el sitio acordado. Cuando iban por la mencionada calle, lo hicieron en contravía ya que a esa hora no había tráfico de vehículos. De esta manera inesperada, el parrillero asegura que vio a unos policías y se tiró de la moto, por lo que John perdió el control y cayó causandole lesiones en la cabeza. El amigo lo abandonó y John fue auxiliado por otras personas que lo trasladaron hasta el hospital universitario. Telenoticias para estar bien informado.